¡Hola gente de YouTube! ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 91 de lo que va a Dragon Ball de Goku Chiquito Así es, tremendo episodio vamos a tener hoy Y el último episodio de el mes de febrero Así es, nunca pensé que iba a completar todo lo que es el mes de febrero antes de la mudanza La verdad que estuve mandándole bastante ganas a esto No solamente con Dragon Ball sino también con Inuyasha Gracias también a Luis, a Tatok que siempre me va pasando los capítulos ahí prácticamente día a día Para que yo pueda ir haciendo las reacciones en la calidad buena y con todo como tiene que ser Así que muchísimas gracias a él también por bancarme ahí todos los días por Instagram Pidiendo los capítulos y demás, subiéndolo, todo ese trabajo La verdad que lo agradezco un montón, muchísimo La verdad que se porta de maravilla Y bueno, gracias a él también pudimos completar lo que es este mes entero de Dragon Ball de Goku Chiquito Así que ahí en los comentarios déjenle sus agradecimientos Y bueno, vamos a ver ahora hasta dónde vamos a poder llegar después de este episodio ¿Cuántos capítulos vamos a grabar de acá en más? Porque ya estamos ahí que la mudanza no está comiendo los talones Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar a grabar Igual ya cuando sea el momento de la mudanza Igual lo diré, no sé si un capítulo antes o el mismo capítulo Seguramente ahí ya estaré diciendo Pero bueno, espero ya cuando sea ese día Después ya yo ya esté instalado todo y listo para volver a la acción Para que no quede vacío nunca el canal Pero bueno, vamos a ver si eso se puede lograr o no Ya lo sabremos en un futuro Así que bueno, tremendo episodio que nos viene a tocar ahora en final de mes Porque tenemos el Kamehameha de Krillin Que todavía no lo hizo contra el Dodonpa de Chaos Así que tremendo, tremendo Y bueno, encima ya se descubrió que Goku derrotó a Taupai Pai Que resultó ser el hermano menor del maestro Zuru Así que esto se convierte en una venganza Y quieren matar directamente a todos los discípulos del maestro Roshi Si esto será posible, tendremos la primera muerte de Krillin No lo sabremos Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Esto es un excitante torneo Un excitante torneo Muy buena pelea la de Krillin contra Chaos A pesar de todo Yo pensé que le iban a hacer medio humorística a todos Pero se la estaba bancando Krillin Tuvo mucha acción Hubo poderes, nuevas técnicas, revelaciones La verdad que me encantó Muy bueno está haciendo este torneo de las artes marciales A parte el maestro Zuru se entera de que su hermano menor Taupai Pai Fue eliminado por Goku Y el maestro Zuru se enfada Krillin que está sufriendo por el Todompa de Chaos Ha decidido... Todompa A ver... Voy a bajar el volumen porque no quiero escuchar que diga Krillin ha terminado por la mezcla del Todompa y el Kamehameha Tiene Torneo de las artes marciales Número... Dicésimo segundo Que yo quería que era 12 Pero ya creo que... Que no Creo que es 102 No sé Es peor Le meto cualquier número Bien Ahí está el nombre de el episodio Que obviamente no lo quiero escuchar Porque no quiero que me haga spoiler Tratemos Que no quiero ver con esto Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos Krillin ¿Cómo aprendió Yancho a hacer el Kamehameha? ¿Cuándo lo entrenó? No lo hagas Si utilizas un Kamehameha muy débil No podrá contra el Todompa Es una gengidama, abuelo Parecía eso Chavo, me hace acordar a la técnica de Freezer de derrotar Que podrá matar A ver, a ver, a ver El Kamehameha de Krillin A ver, a ver, a ver ¿Qué hizo? ¿Se lo esquivó? Lo esquivó Pero sí Con la posición del Kamehameha No me diga que se lo va a tirar en la cara Como hace Goku Siempre que se va hasta ahí Y se lo tira en toda la cara Ahora va a salir Kamehameha Lo pulverizó ¿Dónde se fue? ¿No está? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo vas a decir él? ¡Oh! ¡Se lo lanzó! ¡Sí! ¡La gran Goku, boludo! ¡Ay! ¡Me encanta con...! ¡No! ¡Lo tiró expulsado! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Va a caer afuera de la planta! ¡No! ¡Puede volar! ¡No! 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 ¡Es un trampazo! ¡Rayos! ¡Estuve a punto de derrotarlo! ¡Pero sigue volando! ¡Muy buena! Esa es la que hace Goku siempre Tú también has progresado mucho, Krijin Si te hubiera enseñado a la perfección del Kamehameha Estoy seguro que hubieras terminado con él No hubiera sido problema para ti Y pero mirá Lo aprendió ahí en Koso del Kamehameha Solamente por ver a... A Goku y a Yamcha ¡Vamos! Tuvimos el primer Kamehameha De Krilin en la serie Tremendo capitulazo para cerrar Acá lo que es el mes, eh Con muchas revelaciones Con mucha acción Con muchas técnicas ¿Cómo llegó hasta ahí arriba? Bueno, eso ya es un... ¡Uh! Le pegué al micrófono Eso ya es un misterio, ¿no? O sea, ¿cómo saltó hasta allá arriba? ¡Continúen peleando! ¡Vamos, siganme! ¡Claro, claro! ¡Nada de mirarse! ¡Ahora sí me hiciste fatal! ¡Ves ya el... El relator! ¡Uh! ¡Se sacó el sombrero! Finalmente, Chao Se ha quitado el solideo ¿El solideo? Creo que será el final de esta pelea, maestro ¡Uh! Es como Picoro Cuando se saca la armadura El sonido parece un videojuego ¡No! ¡No! ¡Le metió un cabezazo! En la napia iba a decir Pero Krillin no tiene nariz ¡No! Lo va a atacar a base de cabezazos ¡Uy! ¡Yo también puedo hacer lo mismo! ¡No! ¡Pelea de cabezas! ¡A ver quién tiene el cráneo más duro acá! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Volv! ¡Le rompí la cabeza! ¡Sí, Krillin! ¡Ay! ¡Tienes la cabeza de piedra! ¡Eh! ¡Pero se bancó un cabezazo de cabeza a cabeza! ¡Ay, Kupil! Mirá vos chau, boludo Nunca la habías visto pelear Y me encanta, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Esquívalo, boludo! ¡Uh! ¡Hizo mierda la plataforma! ¡Te derrotaste a ti mismo! ¡Te derrotaste a ti mismo! ¡No! ¡Le hizo un noivaco, boludo! ¿Cómo hizo la cabeza así? ¿Es un androide? ¡No! Mirá chau La primera vez que vemos La plataforma rota, ¿eh? Ok, hubo poderes Hubo dodón Para Kamehameha Pero Nunca habían roto la plataforma hasta ahora Se muestra la pelada ¡Guau! ¡Eh! ¡Qué tonto es! La cabeza de Chaus Es mucho más dura Que un diamante ¡Esta vez acabaré contigo! Mirá vos Tienes cabeza De diamante Más dura que un diamante Chaus, ¿eh? ¡Esquíbalo, Kribe! No, lo que va a hacer es ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hizo? Lo que tiene que hacer es ¡Uh! ¡Ah! ¡Llévalo, llévalo fuera! ¡Llévalo fuera! ¡Ay, paró de girar! ¡No! No, pero quedó Imposible ¿Cómo pudo detenerlo con sus propias manos? Contraataque Ah, pensé que le quería meter un cabezazo Que boludo hubiera usado esa inercia Para tirarlo fuera de la plataforma Que gire y gire y vaya para abajo Listo, boludo ¿Qué hizo? ¿Qué te pasa? ¿Te la estimó, Krillin? Volvió a utilizar otra de sus técnicas Muy bien, Charles Ya ganaste la pelea ¿Qué? ¿La tiene telequinesis? Pero esta vez no lo saques de la plataforma Tienes que licitarlo Y quitarlo ¿Qué le pasó, boludo? ¿Quién le está haciendo? Ay, mi estomago ¿Cómo? Me duele Vamos, vamos, Krillin Vamos No, no puede ser Maldito Charles Vamos, Krillin Vamos, arriba No tiene que ser eliminado Krillin Eso no se hace Eres Eres un tramposo Vamos Ponte de pie, Krillin Ponte de pie No, le va a agarrar Colitis Le va a agarrar cadera Diarrea infinita Y no podrás ser el superpoder Que tiene Chavos Y el siguiente serás tú Vengarero a muerte De mi hermano Tao Pai Pai Tú también lo pagarás Senado con cola Vamos, Krillin Que no Que no triunfe El mal aquí ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ilustración ahí A mano Totalmente ¿Flashback entre estos dos? No, le está regando Vamos, vamos Krillin De arriba Oh, mitad de capítulo Tremendo está esto Muy bueno, che Me encanta ver pelear a Chavos Porque nunca jamás lo había visto Pelear en acción así Tremendo ¿Qué lástima te da Que después le bajen Tanto nivel a todos, bolo Y que yo solamente Se hago con superpoderosa ¿Qué es eso? Le reyó ¡No! Lo sacó de la plataforma No, no puede ser Bueno, por lo menos Sigue con vida ¿Qué? No, no puede ser Era un sueño de ¿Qué parte fue un sueño Y qué parte no ahora? Toda la pelea Que estamos viendo ¿Fue un sueño De Sancha? No puede ser La pelea está a punto De comenzar De querer matar Todo lo del hermano Toda Había sido una mentuera Pero no Hubiera sido Bastante Salado ¿Qué pasa? Mi cabeza no es un balón De fútbol Soccer De fuchi Pobo Ya lo descubrí Coloca sus manos En esa posición Para tener ese poder Por eso solo patea Tengo que hacer algo Para que sus manos Cambien de posición Te daré otro golpe más Tres más cuatro Tres más cuatro ¿Cuánto es? ¿Acaso no sabes contar? Tres Cuatro Cinco Esto me parece La técnica del maestro De roci Sí, lo logré No, le va a meter Un piñón Acordate que tiene Pensé que le iba a pegar En la cabeza Que la cabeza La tiene dura Como un diamante Dale, sacalo De la plataforma Que torpe es Como puro Dejarse llevar Para algo tan tonto No, otra vez Pero creo que Tienen que estar Mirándolo también Hubiera girado No Son cuarenta y tres ¿Qué? No 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 es menos uno Son, son No puede ser Dos veces la misma Pero ahí lo tiene que agarrar Uh, lo tiró Afuera No me digas ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos Krilin! ¡Carajo! ¡Vamos! Genial Genial El culo Lo abrochó ¡Sí! Lo abrochó Vamos Vamos La verdad que pensé Que Krilin Iba a ser derrotado En esta pelea Mirá vos No Tenemos Entonces La victoria De Krilin Uno y uno ¿Eh? Sancha perdió Y Krilin ganó O sea Quitamos empatados Yo aparte de todo El entrenamiento Que le di ¿Cómo no le enseñé Matemáticas? Vamos 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 Festigen ahora Pero no será Por mucho tiempo Bien Por lo menos No va a morir Krilin ¿Eh? Vamos La verdad que temí Por la vida de Krilin Por los memes De que Krilin Siempre muere Y que no No quiero que empiece ahora ¿Eh? Dios Muy bien Felicidades Lo lograste Krilin Ganaste Vamos Krilin Bueno La idea que tuve Salió de aquí Fue muy fácil Pelea de cabezones Encima Soy muy inteligente 130 millones Más 924 millones 203 mil 272 Ya sale La No 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 Son 1034 millones 204 mil 294 Bueno Por supuesto Que Bulma Es mejor Que yo Bien 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 Entonces ahora ¿Cómo va a ser la venganza? Le queda solamente Eh Bueno Uh Mirá que linda imagen Me parece la del Que te apague Sete Le queda solamente Entonces La pelea Entre Goku Y Tenshinhan Si es que llegan En la final Los dos Dos más uno ¿Eh? Tres Tres Le están sintiendo Matemática Ahora Tres 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 No El Tres Parece A Las maestras Ahí De Apoyo Escolar ¿No? Por Instagram No digas nada de Dragon Ball Z Que yo vengo siguiendo la serie ahí con vos Solo diré que me vas a acordar Una escena de De Dragon Ball Z ¿Entonces quién pelea? ¿Goku contra el boludo ese Que le dedicaba a todas las chicas? ¿O cómo es el asunto? ¿Qué es lo que se quieran robar? ¿O qué es lo que quieren hacer acá? ¿Qué es lo que quieren hacer acá? ¡Oh! ¡Fueron atacar a Goku! ¡Mientras duerme irás vil rata! ¿Qué mandaron a un androide? ¿Mandaron un saibor? ¿Pero qué diablos está pasando? ¿Mandaron un saibor a matar a Goku? ¿Quién eres tú? ¿Pero será posible? Primero viste todo para Para no hacer ruido Y después se tiró por la ventana ¡Goku! ¡Esperen un poco! ¡Goku! ¡Krillin! ¡Oigan! ¡Ay! ¡Nunca me escuchan! No, todavía tienen que pelear en el torneo Mirá si es alguien del torneo Y quedan descalificados Por pelear antes ¿Mandaron un androide? No, pero los androides Son de la patrulla roja, ¿no? ¡La patrulla roja seguirá con vida! Eso sería un golazo, ¿eh? ¿A dónde se fue Ese hombre? No, no, Raco estaba ¡Krillin! Ah, no, no, no Es muy rápido Sí, sí, sí Sería un golazo que Que sea de la patrulla roja, ¿eh? Tu olor Es inconfundible, ¿me es familiar? Goku hasta ahora no puede sentir el ki Pero puede sentir el olor ¡Claro! ¡Tú eres! El maestro es suro ¿Por qué me atacaste estando dormido? ¿Pero qué onda? ¿Pero tiene un brazo biónico o qué onda? Tu hermano era uno de los malos ¡Cóllate! Ahora te pasará lo mismo que Tao Pai Pai ¡Quédate ahí! Ah, no, ¿pero qué onda? Porque se veía como un... Como que era un androide, ¿no? ¡Krillin! ¡Déjamelo a mí! ¡Así! Por el color que le habían metido Pensé que era un androide Hubiera sido bueno que reaparezca la patrulla roja, ¿eh? ¡No! No quiero que me disculpe ¿Acaso serás un estorbo? No, maestro Zuru Déjeme eliminarlo, por favor Se lo suplico ¿Qué? Maestro, yo acabaré con ese muchacho en el torneo Bien, bien Si se llegan a enterar las autoridades ¿No le parece que sea mejor eliminarlo frente al público? Así será más humillante porque los pondremos en ridículo Pienso que el gran Tao Pai Pai también estará muy feliz de que así sea Teniendo razón, Ten Y usted, maestro Zuru, se sentirá muy satisfecho por eso Y el maestro Roshi quedará en ridículo Las autoridades se llegan a enterar de este ataque Van a desclarificar al maestro Zuru y a todos Está bien Te dejaré que lo elimines Hazlo como te plazca Pero aplázcalo Muchas gracias, maestro ¿Escucharon eso? Yo me vengaré de lo que le hiciste al gran Tao Pai Pai Y yo me vengaré de lo que le hiciste a Yamcha Asegúrate de no perder para que puedas pelear conmigo ¡Uuuu! Tú también Pero para eso le va a tener que ganar al maestro Roshi Goku y Tenshinhan están decididos a combatir Pero, ¿cuándo será el día en que pelearán? ¿Qué va a pasar con ellos? Bien, bien, bien Y así termina el capítulo de Eji Mes La verdad que tremendo final Y para buenas peleas en el futuro, eh Tenshinhan contra Goku Si es que los dos llegan a la final Pero para eso Tenshinhan le tiene que ganar a nada más y nada menos que el maestro Roshi Que es lo mismo que enfrentarse a su propio maestro Porque me imagino que son iguales de poderosos Así que no sé si es que quizás el maestro Roshi No sé cómo le puede llegar a ganar al maestro Roshi Es muy difícil A menos que se den cuenta que ese mismo es el maestro Roshi Y lo descalifiquen por usar nombre falso No sé, ¿no? Porque ya sabemos que este sí puede sentir el ki Así que es muy probable que descubran al maestro Roshi En este momento Y sea descalificado para así Tenshinhan poder pelear contra Goku En la final, eh Goku le tiene que ganar a ese roludo Que obviamente es un extra Le va a hacer así, así y listo Así que podemos llegar a tener esa final bastante grande Y eso es lo que están al parecer anunciando Pero lo que me intriga bastante es cómo va a ser Tenshinhan Para sortear el obstáculo que es nada más y nada menos que el maestro Roshi, ¿no? Así que eso va a estar bastante tremendo Y pinta muy bien, eh Tremendo capitulazo que tuvimos en este episodio La verdad que 10 puntos me gustó un montón Me encantó que Krillin finalmente gane lo que es la pelea Y no lo maten como pensé que quizás podría llegar a pasar, eh Menos mal, menos mal Así que todavía el meme no se hace factible Seguimos teniendo Krillin para rato Y eso me alegra un montón, eh Me encantó, me encantó la pelea de Krillin contra Chaos Me gustó mucho ver pelear a Chaos Porque nunca lo había visto en acción Y ahora demostró casi todas sus técnicas Me gustó muchísimo, eh Porque la verdad que nunca jamás lo había visto pelear Así que espero que en un futuro se vea pelear un poco más también a Chaos Así que bueno gente, hasta acá el capítulo hoy Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo Eh, les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir, eh, el segundo canal Si es que le quieren echar un vistazo, eh, el Instagram Si quieren tirar ahí unos mensajitos El Twitch, si quieren para el desastre Y nos vemos en el próximo capítulo gente Un saludo Esos caminos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Florecerán en algo más hermoso Si se quieren bajar la luz Suscríbete y saludo Suscríbete y saludo Suscríbete y se responde a las